Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal. En esta ocasión continuamos con la serie de vídeos dedicados a la Wi-Fi Pinable. Esta vez vamos a trabajar con el módulo Recon. Bien, antes de continuar con el vídeo me gustaría recordarle que todos los vídeos que hacemos son con fines educativos. Bien, entonces, estando ya dentro de la Wi-Fi Pinable, nos vamos al módulo Recon. Acá este módulo nos permite hacer reconocimiento de todos los puntos de acceso inalámbricos que hay a nuestro alrededor, al alcance de la Wi-Fi Pinable. Para usar este módulo, primeramente marcamos el tiempo durante el que queremos realizar el escaneo o el reconocimiento. En este caso voy a seleccionar 30 segundos y vemos cómo se nos activa la opción Live. Cuando le damos Start, nos dice que para poder utilizar Recon, el módulo Pinable debe estar habilitado. En mi caso, me voy a asegurar de que en los filtros no tengo a nadie autorizado para que nadie se pueda conectar a la red, ¿no? Entonces, si observamos acá en Networking, vemos que WLAN1 está en modo cliente, no está en modo monitor. O sea, no tenemos ninguna interfaz en modo monitor. Por eso debemos iniciar PinaP. Ok. Entonces, nos vamos al módulo PinaP. Vamos a desmarcar todas las opciones para que no clone ningún access point. Una vez deshabilitadas las opciones o una vez realizado algún cambio, deben darle salvar PinaP settings, ¿no? O sea, guardar las opciones. Le damos a guardar. Ya se han guardado los cambios. Y ahora sí podemos iniciar PinaP. Bien, ya PinaP está corriendo. Si nos vamos a Networking nuevamente, acá tenemos una interfaz en modo monitor, ¿no? Entonces, ya podemos utilizar el módulo Recon. Voy a hacer reconocimiento solamente por 30 segundos. Y le voy a dar Start. Acá vemos como la barra de progreso está avanzando, ¿no? Esto quiere decir que está escaneando en este momento. Está escaneando a ver cuántas redes hay en este momento al alcance, clientes que estén conectados a esa red, etc. Esperamos que termine el escaneo y por acá ya tenemos algunos resultados. Bien, acá nos sale, por ejemplo, la red de CSS Academy. Y si presionamos en este botón, pues nos deja agregar este SSID al pool de PinaP. ¿Para qué? Para que PinaP clone esta red. O nos deja agregar simplemente al filtro, ¿no? O nos deja realizar un ataque de desautentificación que lo vamos a ver más adelante. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a trabajar, digamos, que con las notas. Acá podemos agregar una nota. Vamos a ponerle nota número 1. Nota 1. Y aquí podemos agregar una nota. Guardamos la nota. Esperemos que se haya guardado correctamente. Acá podemos probar agregar el SSID al filtro. Podemos quitarlo, podemos agregar todos los clientes que estén conectados a esta red, al filtro también. Vamos a salir de la opción del SSID y nos vamos a la opción de la dirección MAC. Acá la dirección MAC podemos agregarla al filtro de PinaP, al filtro de Tracking. Podemos probar agregar al filtro de PinaP. Acá nos dice que se ha agregado correctamente. Acá vemos el tipo de cifrado y nos permite capturar un Handshake. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Si nos vamos a notas ahora, acá tenemos una nota, ¿no? Que nos dice, esta es la red del laboratorio SS Academy. Y acá nos sale toda la información de esta red, ¿verdad? Seguimos acá en RICOM. Y aún debemos tener los resultados acá. Acá nos deben salir todos los resultados de reconocimiento que hagamos. Acá le damos LOAD para cargar y nos sale nuevamente el resultado del reconocimiento que hicimos anteriormente. Si verificamos en filtros, acá debemos tener la dirección MAC agregada y debemos tener el SSID también agregado. Bueno, eso es todo por este video, chicos, de reconocimiento. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video donde vamos a estar utilizando el módulo PinaP. ¡Gracias!